Damos a todas las personas interesadas en presentarse al concurso de méritos de interventoria para la construcción y adecuación del complejo de piscina a la unidad deportiva de la calle 42. En ese momento ya la pueden encontrar en la plataforma SECOP2, como todos nuestros procesos, y allí hacer las respectivas observaciones y postulaciones, teniendo en cuenta que ya se estará llevando a cabo este concurso de méritos por un valor de 684 millones de pesos, 959 mil. Como lo decía, todos están cordialmente invitados y esperamos también, así como tuvimos en el de obra proponentes, también contar con los proponentes en este concurso de méritos.